Las fuertes lluvias del fin de semana también son noticia. El desbordamiento del río Cauca causó una emergencia en el corregimiento Bolombolo de Venecia, suroeste antioqueño. 120 familias resultaron damnificadas. Así se veía esta mañana el corregimiento de Bolombolo del municipio de Venecia. El agua se metió al centro urbano y alcanzó una altura de casi un metro en algunas viviendas. Afortunadamente no hay pérdidas humanas. Estamos por calcular las innumerables pérdidas materiales que ha tenido el corregimiento. En semanas anteriores habíamos hecho con nuestro equipo de trabajo un censo de las familias y eso nos permite avanzar con más prontitud en la atención de estas familias. Inicialmente se ha albergado en carpas a las personas que tuvieron que salir de sus viviendas. El alcalde de Venecia pidió adelantar urgentemente un proyecto de reubicación del corregimiento para evitar que estas inundaciones sigan afectando a la población de Bolombolo.